El día de hoy estamos hablando de concordancia entre sujetos y verbos. ¿Qué quiere decir concordancia? Bueno, concordancia significa la relación correcta entre el género y el número dentro de la oración. Entonces cuando hablan del número, eso es por ejemplo si es plural o si es singular. Es una cosa o son muchas cosas. Y el género depende en lo que es el número de las cosas. Entonces vamos a ver aquí dice los sujetos y los verbos tienen que estar en concordancia. Los dos tienen que hablar sobre el mismo número de personas, animales o cosas. También tienen que concordar respeto de quien hace la acción. Asegúrate de que siempre de que el verbo y el sujeto estén en concordancia. O sea, tienen que estar correcto. Tienen que tener una relación correcta. Vamos a ver aquí. En esta oración dice los niños juegan. Cuando decimos los niños juegan, los niños es nuestro ¿qué es? Es nuestro sujeto o nuestro verbo. Es nuestro sujeto. Niños es mi sujeto. Y mi verbo es juegan. Entonces cuando yo digo los niños juegan, eso tiene una relación correcta. Pero si yo diría los niños juegan, eso no estaría correcto. Porque no juega un solo niño. Juegan varios niños. Entonces cuando decimos los niños juegan, eso está correcto. Porque la relación entre el género y el número es tan correcto. Porque tenemos que pensar que la palabra niños es una palabra plural. Entonces cuando ponemos nuestro verbo, el verbo tiene que estar en concordancia con el sujeto. Vamos a ver ahora la oración. El gato escapa. No puedo, aquí puedo decir que el gato es mi sujeto y la palabra escapa es mi, ¿qué es? Mi verbo. Muy bien. Escapa es mi verbo. Entonces cuando yo digo el gato escapa, tienen una relación correcta entre el sujeto y el verbo. Pero si yo diría los gatos escapa, eso no se escucha bien. No tiene una relación correcta porque sería los gatos escapan. Pero aquí podemos ver que dice el gato escapa porque es solo un gato. Los verbos deben concordar con los sujetos. Cuando un sujeto es un sustantivo singular, el verbo va a ser singular. Pero si el, si es plural, si el sujeto es plural, o sea varias cosas, el verbo tiene que ser plural también. Vamos a ver esta oración. Aquí vamos a ver la concordancia entre el sujeto y el verbo en esta oración. La oración dice, los niños tocan el piano. En esta oración el sujeto es los niños. Aquí en esta oración la palabra, los niños es mi sujeto. Entonces nuestro verbo tocar, o sea aquí tocar, tiene que decir tocan. No puede decir tocar porque la oración no sería correcta si decimos los niños tocar el piano. Porque tocar se usa si el sujeto sería singular o si fuera una persona solamente. Por ejemplo, si yo diría, Amy tocar, bueno, la niña toca el piano, eso sería correcto. Pero no puedo decir, la niña tocan el piano. Porque aquí la palabra tocan se está hablando en una manera que es plural. Entonces puede decir, los niños tocan el piano. Aquí en esta oración, los niños es el sujeto. Niños es plural. Son varios niños. El sujeto nos indica quién realizó la acción. La palabra tocan es el verbo. El verbo nos indica la acción que realizó el sujeto. ¿Quién era el sujeto? Los niños. ¿Y cuál era nuestro verbo? Tocan. Tocan concuerda con el sujeto los niños. Ahora vamos a ver aquí estas oraciones. Vamos a seguir practicando la concordancia entre sujetos y verbos. Entonces aquí lo que tengo que hacer es escoger el verbo que esté en concordancia con el sujeto en azul. Entonces aquí mi sujeto en la primera, en el número uno, dice el cachorro corre o corren la pelota. ¿Qué crees? ¿Cuál crees que es? El cachorro corre o el cachorro corren la pelota. La correcta es el cachorro corre porque están hablando en una manera singular. ¿Cuántos cachorros hay? Solo es uno porque dice el cachorro y dice el cachorro corre la pelota. Ahora en el número dos dice las manzanas creces o crecen en los árboles. ¿Qué crees? Las manzanas creces o crecen en los árboles. Si tú dijiste crecen, estás correcto. Las manzanas crecen en los árboles. Porque las dos tienen una relación de plural. Ahora vamos a ver el número tres. ¿Margot toma o toman un baño? ¿Margot toma o toman un baño? Si tú dijiste toma, estás correcto. Ahora número cuatro. ¿Nosotros juegan o jugamos al ajedrez los jueves? ¿Nosotros juegan o jugamos al ajedrez los jueves? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Cuál crees que es? ¿Juegan o jugamos? Si tú dijiste jugamos, estás correcto. Nosotros jugamos al ajedrez los jueves. Muy bien. Ahora vamos a seguir practicando. Quiero que digamos esta primera oración juntos. Vamos a decir esta oración en voz alta. Quiero que escuchen cómo los sujetos y verbos concuerdan. Acuérdense que el verbo debe concordar con el sujeto de la oración. Cuando el sujeto es un sustantivo singular, el verbo va a ser en singular. Cuando es plural, el verbo va en plural. Entonces vamos a ver aquí la primera oración. Díganla conmigo. El balón rebota. Otra vez. El balón rebota. Balón es nuestro sujeto y rebota es nuestro verbo. Entonces se fijan cómo están en concordancia. Tienen una buena relación y se escucha bien. Pero si yo diría los balones rebotan, esto está en una concordancia plural. Entonces los balones es plural y el verbo rebotan está en plural también. Y aquí en esta, en la primera, el balón era un sustantivo singular. Entonces el verbo fue en singular también. Entonces recuerda que el verbo debe de concordar con el sujeto de la oración. Cuando el sujeto es un sustantivo singular, el verbo va en singular. Y cuando es plural, el verbo va en plural. ¡Gracias! ¡Gracias!